¡Suscríbete! O se le fue el camión, ya terminó, porque algo muy importante, un descubrimiento científico hemos traído el día de hoy a Viva la Mañana, porque fíjate que se dieron cuenta que los japoneses tienen, pues obviamente, una característica de que viven mucho más tiempo que la tomar rastro. Y mejor calidad de vida, además. Mejor calidad de vida. Entonces los científicos dijeron, bueno, ¿por qué? Resulta que ahorita les voy a contar exactamente, los japoneses tienen, pues, una alimentación distinta y sobre todo un agua potable distinta, que es mucho más alcalina que el agua potable que consumimos los latinos. Entonces de ahí descubrieron que los japoneses nos enferman, que tienen obviamente un sistema inmunológico más fuerte, y de ahí fue que fue desarrollado nuestro producto el día de hoy, H2O, que llegó a Guatemala. H2O, millones de unidades vendidas en Japón, en muchísimos lugares del mundo, y les voy a contar cómo funciona. A diferencia de los filtros comunes y corrientes que todos conocemos, H2O, imagínate que de entrada tiene un filtro de cerámica alcalina, que es el que vemos en la parte superior, exactamente ahí. Es el primer proceso por el cual usted va a echar el agua de la llave, señora, tal cual, y obviamente el primer proceso a través de este filtro de cerámica alcalina, es quitar todas las bacterias, los gérmenes, elimina, imagínate, ¿no? Es este que tengo aquí, ¿verdad? Ahí está, hasta el cólera, el plomo y todos aquellos agentes dañinos que pueden afectar a usted y a su familia. El segundo proceso, imagínese que después de ese filtro de cerámica... Por si fuera poco, ¿no? Por si fuera poco, tenemos este proceso que vemos aquí, obviamente lo tenemos fuera del filtro, aquí está dentro del filtro, y vamos a empezar a pasar nuestra agua por carbón activado que le va a filtrar el agua, y además de esto va a eliminar todos los residuos de cloro que pueden hacerle daño a usted. Este primer filtro, ¿eh? Y a su familia. No creo que es mi almuerzo, señora, no son mis viandas para más tarde. Claro. Segundo filtro, vamos a tener las piedras alcalinas de color café que estamos viendo ahí. Estas piedras alcalinas son la gran maravilla que le va a dar a toda su familia. Minerales en las cantidades exactas como el potasio, como el magnesio, te sientes lleno de energía, le quita el mal sabor y además sabe como de manantial, ahorita la vamos a probar. Pero lo más importante de todo es que se descubrió, como se lo dije al principio, que las personas que tenemos ya un organismo más alcalino, tenemos menos propensión a enfermarnos, y es lo que va a pasar con toda su familia. Después pasa por un proceso, después de las piedras cafés, que la van a alcalinizar. Acá, este otro. Tenemos las cerámicas bios, que le van a dar un sabor como de manantial, además de que van a eliminar cualquier residuo de bacterias, de virus, de contaminantes que usted pudiera tener en el agua del garrafón que compra normalmente. Claro, y que está en cara, además. Y que sale cara y que además, obviamente, es una lata estarla cargando. El último proceso, nuevamente, carbón activado para garantizarle el agua más potable, el agua más sana y, obviamente, recuerde que H2O lo que promueve es la salud. Que usted se olvide ya para siempre andar comprando garrafones y que le dé... Imagínate, vamos a ver unas imágenes por ahí de apoyo, sería bueno verlas. Me encantaría. De todas las pesadillas que pasamos, el garrafón, que si está sucio, si nos pueden correr las imágenes, vamos a ver mientras van llamando. Es que es importantísimo, Mauricio, porque lo que bien decías, se gasta demasiado, corremos el riesgo de una hernia, Dios no lo quiera, cuando lo cargamos personalmente, porque al momento el señor no llegó a la casa, entonces hay que ir al súper a traerlo y es un rollo. Y además, aunque pareciera, señora, no se engañe, esto no es eléctrico. O sea, pareciera que es una gran máquina, es un gran aparato, pero no, es completamente natural. Son dos filtros, no utiliza ni baterías, ni es de electricidad, así que es bastante económico. Saque cuentas de cuánto se va a gastar semanalmente o quincenalmente. Imagínate y evitarte esa pesadilla de estar cargando y demás, darle el agua más sana a su familia. Y algo muy importante que las amas de casa seguramente quieren saber, las garantías. Es tecnología de última vanguardia japonesa. De entrada le cuento que H2O pertenece al Water Quality Association a nivel mundial. ¿Qué? ¿Qué tal? Water Quality Association, que le va a garantizar, es una asociación a nivel mundial, que obviamente garantiza que el agua que va a llegar a su familia a través de este filtro es completamente saludable, sana y obviamente certificado ISO 9001 de calidad y además un certificado SGS. ISO 9001, mira todos los que hizo. Imagínate, todos los que hizo. ISO 9001. Un tonal de garantías, obviamente de seguridad para que usted llame en este momento de todo Guatemala. Pero espérate, tengo que probar esta agua porque ya se me antojó. Ahí está, ahorita la voy a probar. Ahí estamos viendo todas las bacterias, todos los controles que usted va a evitar, las enfermedades que va a evitar al llamar en este momento y darle a su familia un agua saludable, un agua rica. Imagínese directamente de la llave a H2O y H2O se va a encargar de darle la mejor agua para su familia. Pero lo más importante es que si usted llama en este momento, le vamos a dar para todo Guatemala y todos los departamentos un 40% de descuento. 40% es un montón de plata. Oye, para invertir el bono 14 lo puede pagar en cuotas. Y además de esto, déjame te cuento que después del 40% de descuento ya de un precio increíble, como le dije, me lo puede pagar en cuotas pequeñitas, le vamos a regalar también un repuesto de filtro completamente gratis. ¡Wow! Bien incluido eso. ¡Qué maravilla! Completamente gratis, pero tenemos algo más, porque estamos en Viva la Mañana. ¡Estás regalón! Estamos muy contentos de estar aquí en Guatemala. Si me llama en este momento y es de las primeras 30 personas en llamar, le voy a regalar el envío hasta la puerta de su casa. No va a pagar un centavo adicional, se lo voy a regalar. El envío va por mi cuenta, su filtro de repuesto y se lleva el H2O. Se lo va a llevar Mauricio en persona, ¿no es cierto? Claro que sí. Se lo va por su cuenta, va por su cuenta. Obviamente, se lo vamos a llevar hasta la puerta de su casa, señora, y queremos que usted y toda Guatemala promovamos la salud a través del agua, que, oye, somos más del 60% de agua los seres humanos. Exactamente, y como siempre estás promoviendo el estilo de vida saludable, el ejercicio, la buena dieta, el agua juega un papel importante cuando queremos adelgazar y queremos estar bien, que la piel esté elástica, que esté brillante, el pelo también. Ahora sí voy a probar mi vuelta, porque me encanta, me encanta, porque ¿sabes qué? 30 promociones nada más, todo Guatemala, 24, 14, 43, 21, ¿sabes? ¿Sabe a Estados Unidos a manantial? Sabe a agua, es que el agua tiene que saber a agua, o sea, no puede saber a cloro, no puede saber a manantial, es que a veces le siente sabor a cloro, o algunos otros desinfectantes que no... A tierra, por ejemplo. O a tierra, exactamente. Esta sabe rica a manantial y obviamente con propiedades saludables para toda la familia y se van a llenar de energía, de salud, con una llamada y obviamente ya olvidas. ¿Cuántas personas dijiste entonces? 30 personas, ya estamos saturados, llamen en este momento y muchísimas gracias, señoras. Márquenle, márquenle. Un beso. Miren qué bonito, ahí está, dos filtros en uno, sin batería, sin electricidad, ahorrese plata, esfuerzo y muchísimo tiempo también porque ya lo tiene en casa, no tiene que salir ni esperar al señor del carrito, ¿verdad? Nada, se olvida para siempre. Buenísimo, qué bueno verte por acá, ya lo sabe, llame en este momento a la promoción que Mauricio siempre nos trae, vas a seguir viniendo con más cosas, me imagino. Te voy a gorrear tantita agua. Gorronátela. 9.42, vamos a la pausa comercial y ya venimos. Gracias, Mau. 270.42, vamos a la tarpa prensa. Ho,認為 que shape es un poco 평 Jade, aż 30 de poicional. H 0,5, pas franja bastante. 1.42, vamos a la tarpa prensa. 1a, vamos a la tarpa prensa. 1.54, vamos a la tarpa prensa. 2.55, gulexa. ¡Gracias!